Estados Unidos, Europa y Rusia han dominado el mundo de la aviación durante décadas, pero en los últimos años ha surgido un nuevo competidor, el nuevo poder del este, el J-20 chino de quinta generación, que ya ha entrado en servicio operativo y su número está creciendo rápidamente. ¿Pero es realmente bueno o simplemente una copia barata de sus contrapartes? Acompáñeme hoy para obtener respuestas sobre por qué el J-20 podría no ser lo que piensas. La historia del J-20 comienza con el programa J-XX a principios de los años 90. En ese momento era un programa muy ambicioso iniciado por el gobierno chino para adquirir el caza de próxima generación. Pero, ¿por qué era tan ambicioso? China estaba muy lejos de tener éxito en la construcción de este tipo de aeronave. Casi fue un milagro que se haya construido algo en absoluto, principalmente porque no tenían los conocimientos, los motores ni la experiencia de tecnología furtiva. Lo único que tenían era una vasta experiencia copiando aviones soviéticos durante la Guerra Fría. Sin embargo, la caída de su oliva de larga data, la Unión Soviética, resultaría esencial para su éxito. El primer paso para construir un nuevo avión de combate fue adquirir casi toda la tecnología de primera categoría de la antigua Unión Soviética, proveniente de los gobiernos rusos y ucranianos recién formados y desesperados por dinero durante los años 90 y principios de los 2000. El segundo paso fue una gran filtración de datos de la documentación del F-35 orquestada por hackers chinos en 2009. En resumen, los chinos recopilaron todo lo que pudieron y planearon construir su nuevo avión con experiencias de ambos lados, una combinación perfecta del este y el oeste. Después de ser elegido sobre el Xinjiang en 2008, la corporación de aeronaves Chengdu presentó su primer prototipo de caza de quinta generación en 2011. Fueron rápidos en minimizar la importancia de este avión y calificarlo como otro demostrador de tecnología chino-imitadora. Y para ser justos, en este momento no era mucho más que eso. Pero debo decir nuevamente que, en ese momento, el diseño de esa aeronave no era algo nunca antes visto. Era una mezcla del F-22 y el Mige 144, como a la gente le gusta decir. Pero en realidad se basaba en conceptos furtivos maduros tanto del F-22 como del F-35, y sumaba a las deltas básicas y un diseño de Canard que se ve a menudo en aviones de combate como el Raffel y el Little Fighter. Pero es mucho más que una simple copia. El J-20 es masivo, con 21,4 metros de largo. Es el avión de quinta generación más grande hasta la fecha y pesa incluso más que los Flankers. Que de por sí son enormes casas. Los estabilizadores verticales, por otro lado, son muy similares a los del F-35, pero completamente móviles como los del Su-57 y el JF-23. Uno se pregunta, ¿de dónde sacaron esa idea? Al igual que el Mige 144, las aletas ventrales están presentes en la parte inferior de la sección de la cola para mayor estabilidad en vuelo. La nariz de la aeronave es una clara copia de los diseños del F-22 y el F-35. Suele que ver una comparación frontal entre el J-20 y el F-35. Hay otro detalle interesante que destacar. El comportamiento de misiles está segmentado en tres compartimientos, al igual que el F-22, siendo el principal utilizado para misiles de mediano y largo alcance como el PL-12 y 15. Los laterales para armamento de corto alcance guiado por infrarrojos. Un detalle muy interesante y único en esta aeronave es cómo las puertas laterales de misiles se cierran y el misil se despliega en el exterior durante el combate. Esta solución reduce la resistencia aerodinámica y permite que el misil utilice mucha menos energía en la etapa inicial de bloque de una fuente de calor. El J-20 puede transportar un total de seis misiles, más que el F-35 pero menos que el F-22, que puede transportar impresionantes ocho misiles de forma interna. También hay una opción para puntos de sujeción adicionales en las alas, pero hasta ahora no hemos visto el J-20 llevar tanques de combustible adicionales. Como pueden ver, se han adoptado muchas soluciones de otras aeronaves y, aunque el diseño no es exactamente innovador, es muy interesante y funciona. Ah, y ni siquiera he hablado de los motores. El mayor problema en la industria de evasión china durante décadas han sido los motores. Los prototipos iniciales del J-20 estaban propulsados por motores rusos AL-31 y al igual que el J-10 y otras derivaciones de flanques diseñadas para la Fuerza Aérea de la República Popular China. Sin embargo, el problema principal era que no eran capaces de alcanzar velocidades supersónicas sin el uso de posquemadores. Los famosos motores WS-10 que se utilizaron más adelante en la línea de producción tampoco tenían una vida útil y sostenible, así que hoy en día los J-20 utilizan la variante WS-10C de motores, que se presentó con un módulo de producción en 2020. Les suponía que estos motores eran una mejora significativa respecto a los originales, con bordes dentados en las toberas que ayudan a reducir la sección transversal a radar. Sin embargo, esta uno es la solución definitiva al problema, ya que estos motores, que estaban diseñados para ser utilizados en toda la Fuerza Aérea de la República China, en el futuro no pasaron las pruebas. El J-20 ciertamente no está desprovisto de potencia, pero la falta de capacidad de vuelo supersónico sigue siendo un problema que persistiría por el momento. A continuación, hablemos de la capacidad de sigilo del elefante en la habitación. He sido escéptico sobre las capacidades de sigilo del J-20, pero echemos un vistazo a un momento de producción, que representa un gran salto adelante en comparación con el prototipo. Los chinos han aprendido mucho de los documentos robados del Looket, y el J-20 definitivamente no debe ser ridiculizado. Sistemas de puntería óptica integrados están presentes, al igual que en el F-35. El J-20 cuenta con un nuevo radar 360 grados y sensores de alerta temprana, y aunque los canars pueden afectar la sección transversal de radar, hay muchas aeronaves que tienen canars, y siguen siendo bastante buenas en esa área. Basta con mirar al Rafale por un momento, se especula que tienen la sección transversal de radar más baja entre los cazas de cuarta generación. Y su diseño de alas delta más canars se parece mucho a un amigo chino aquí. ¿Ves esa protuberancia en las tomas del aire? Bueno, la idea es utilizarla para frenar el aire que ingresa a velocidades supersónicas, y hacer que la aeronave sea mucho más maniobrable en giros cerrados, básicamente lo que una rampa de admisión hace en muchos otros aviones. Por la diferencia de la rampa, esta solución es mucho más ligera y menos complicada. El general estadounidense Kenneth Wishbald dijo que, después de los encuentros con el J-20 en el mar de China Meridional, quedó relativamente impresionado con los cazas chinos y cómo el E-3 podría quedar ocholeto para detectarlos a tiempo. China ahora es definitivamente capaz de desarrollar electrónica de calidad para sus aviones, y probablemente ha superado a Rusia en esta área. En general, si bien este avión no está a la altura del F-22 en términos de sigilo, motores o maniobrabilidad, está lejos de ser un avión malo y probablemente represente una amenaza muy peligrosa para el F-35, una aeronave utilizada por los aliados de Estados Unidos en todo el mundo. Después de este largo discurso, otra cosa impresionante del F-20, según el CIPRI, en 2010 China tenía solo dos prototipos J-20, y para 2023 planean producir más de 100 de ellos. Hay informes de que China ha realizado mejoras significativas en los últimos años y está trabajando en variantes del J-20, incluida una versión naval. Si bien el J-20 no puede competir con los aviones estadounidenses en igualdad de condiciones, es un paso significativo para la industria de aviación china y definitivamente representa una amenaza para sus vecinos y para cualquier fuerza aérea que tenga que enfrentarlo en el futuro. Entonces, el J-20 no es solo una copia barata de sus contrapartes. Si bien puede haber tenido influencias de diseños occidentales y rusos, el J-20 es un avión de combate de quinta generación único y avanzado que ha logrado desarrollar capacidades considerables, aunque aún enfrenta desafíos especialmente en áreas como la capacidad de vuelo supersónico, lo convierten en una aeronave significativa en el panorama actual de la aviación militar. Si te ha gustado este video, dale un buen like y suscríbete al canal. Activar la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestro contenido sobre tecnología militar. Hasta la próxima.